¡Suscríbete al canal! Noviembre de 2022, la antesala del Día de Muertos. En este campo santo, que ya dejó atrás las restricciones sanitarias que el COVID-19 les impidió recibir gente con total libertad los dos años anteriores, hay caras alegres que hoy no lloran por la muerte. Al contrario, le dan vida al enorme terreno atiborrado de tumbas y cruces. Pues la gente en su mayoría ha estado usando cubrebocas, nada más incluso cuando están en la tumba, porque la verdad hace mucho calor. Con respecto a medidas del COVID, en la entrada no nos dieron alcohol como el año pasado, pero en mi caso yo traigo aquí mi botella en mi mochila. Hoy veo que ya está con más fluidez porque ya se está terminando la pandemia, creemos, ¿verdad? Y además los pantones ya están abiertos todos casi. Este, por ejemplo, estaba cerrado, pero ya hoy tuvimos la oportunidad de poder venir. Palas para remover la tierra y cortar hierbas, cubetas para acarrear agua o para almacenar basura, escobas que quitan el polvo de las criptas, y pintura para remodelar la última morada del ser querido se ven por las veredas. Aquí al menos estos días son de júbilo, y aunque se alcanza a ver la nostalgia de una que otra persona que pierde su mirada en algún, siempre te recordaremos, grabado en una lápida, pronto regresa a la faena con ímpetu. Las fotos enmarcadas no faltan. Hay quienes rezan en tanto el olor a cera quemada de las veladoras se combina con el aroma del cempasúchil y se impregna en el ambiente del mediodía caluroso, que algunos usan de motivo para destapar una cerveza y brindar, a la distancia quizás, con aquel o aquella que extrañan. Se oyen canciones que muy probablemente alguien disfrutó en vida. Limpiar todo porque queda todo con leña, con varas, con todo sucio. Y vienen mis hermanos y todo, limpian un poquito antes, y después mi sobrino viene con la flor y ya todos empezamos a meter mano. Ahorita como yo llegué tarde, ya me tocó levantar la basura. Sonríen y disfrutan esta fecha porque en México y en sus tradiciones, morir también es vivir. Se vive en el recuerdo de la familia y amigos, en la foto de la ofrenda y en cada pétalo de las flores naranja, que inevitablemente les hace creer que los que partieron siguen entre ellos compartiendo la comida en la mesa, bebiendo el café de la mañana, bailando el bolero de Agustín Lara, comiendo el pan de muerto con sabor a naranja y persignándolos antes de salir de casa. ¡Suscríbete al canal!